Una troca silvero Este time time Estoy a ti por Capital Chevy Ahora si la pregunta para la raza Esta mañana surge de un whatsapp A ser un compita que se fue a la yugular Quien sabe que esta pasando No dio mucho detalle de su caso Pero dice que Pues Si esta bien que la madrastra Pueda corregir a sus hijastros O a sus hijastras Whatsappas o 512-982-8618 512-982-8618 7 líneas 512-481-1071 ¿Qué opinas tú? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Que una madrastra o un padrastro Pueda corregir a Sus hijastros Híjole Mira lo que dice Mili Alarcón García Dice claro que si No creo que haya nada de malo Siempre y cuando no haya violencia física Y con mucho respeto Obviamente creo que eso es parte de una sana convivencia Que tengan buen día Eso dice por acá Buenos días Saludos para toda mi tierra De Natal Campeche Y me los proteja A mi esposa A mi cachorra Y a ustedes de igual manera Muchas bendiciones Hasta Champton Campeche Y alrededores Oye también por acá Dice Perla García Dice pues sí y no El deber es de los padres biológicos Pero en veces Si necesitan educación Cómo pedir las cosas Por favor Hacer sus cosas Cómo levantar su plato de la mesa Ocuparse de arreglar su cuarto Ya que en sus casas no están impuestos Y obvio El ir a otra casa Hay reglas costumbres Y el niño debe acoplarse a todo Y ellos aprenden desde pequeños Deben aprender a respetar Obedecer Y muchas veces prefieren Estar en la otra casa Que en la de ellos No es malo darles Algunas enseñanzas de disciplina Solo hay que saberlo historiar Y para eso Debemos conocerlos Para poder sobrellevar la situación Y lamentablemente Los papás les dicen Que sean groseros Por coraje A las parejas nuevas De ambos papás Y pues los perjudicados Son los niños Sopate las perico ¿Tú qué opinas? Está activado el guasapazo Cinco, dos, nueve, ochenta y dos Ochenta y seis, dieciocho Y por acá Buenos días Con algo chiquilanga Espartano Bendecido martes Dios me lo bendiga Siempre Nelly Dice yo opino Que dependiendo Qué tipo de corrección Ya sea que hable Con la niña Pienso que mientras No le levante la mano Y no le haga daños Psicológico Está bien Pero siempre y cuando La niña esté haciendo Algo que no Tiene que hacer Ya que hay muchas madrastras Que se dedican A solo hacerle el mal A los hijastros Y viven Compitiendo con los Hijastros Por el papá ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que una madrastra O un padrastro Corrija A los Hijos de su pareja? Mira por ejemplo Lo que dice aquí Dice Telma Rendón Dice Corregirlos Si Pegarle No Yo soy madrastra De dos De quince Y de nueve años Viven literalmente Conmigo Más tiempo De domingo A viernes Que con su propia madre Creo que si tengo Derecho a corregirlos Pues yo me hago cargo De su alimentación Escuela Etcétera ¿Por qué no He de tener Ese derecho? Sopa Dice Mira compita Con todo Lo que está En tu corral Tienes que corregirlo Saludos compa conejo De mano por acá Un whatsapp A ver qué dice Pues yo opino Compita conejo Que todo lo que está Dentro en tu corral Es tuyo Y puedes Darles educación A los hijastros Pero Como están hoy en día Yo pienso que Que como que los hijos Quieren nomás Hacer lo que quieren hacer Y no No quieren hacer caso De lo que los padres Les enseñan O sus padrastros Pero yo Yo opino que A veces más bien Otra persona educa A los A los hijastros Que a los verdaderos padres No sé Ese es mi pensamiento Pero Saludos compita conejo Saludos chilanguita Saludos campeón Mándales saludos A toda la raza De nuestra clan zacatecas Ahí por favor Compita conejo Pura zacateca Es todo Es todo Oye Dice Sofía Ciénaga Vásquez Dice Tiene derecho A decirle Lo que no es correcto Si todos podemos Colaborar A hacer de este mundo Un lugar mejor Con buenos ciudadanos Imagínate que estuviera Viendo el niño La niña Para cometer Ilícitos Sería mejor Tuve que decir Que dejarle Porque no tengo Derecho a llamarle La atención No sé Creo que Muchas tragedias Que se viven En nuestro En nuestro mundo Y pobre Y pobre Salud emocional Nos impide Sembrar Desde la niñez Mejores seres humanos Amos ¿Tú qué opinas Compita peligroso Comadre bella Un padrastro Una madrastra Tiene el derecho De De corregir A sus hijastros O hijastras No has pasado Por eso O tú viviste Algo así A lo mejor En tu infancia Cuéntanos Cómo fue tu infancia Que si tuviste Madrastro Padrastro Te corrigieron No te corrigieron Cómo trataron Esta situación Cuéntanos A través de guatzapazo 512-982-8718 Las sete líneas 512-481-1071 Isabel Martínez Dice Pues si viven En la misma casa Me imagino que sí Ni modo que sea Que haya anarquía En la casa A ver por acá Hay una opinión De las sete líneas ¿Qué pasó Compita ¿Qué opina viejo? Yo opino Que si se debe De corregir A la persona Yo tuve Tengo dos Hijastros Ajá Y los dos Me salieron muy buenos Ajá Los corregí Con tiempo Y ahorita Yo me enorgullozco Porque me dicen Papá Vamos Cualquier persona Que me presentan Me dicen Papá Tengo otro hijo Ajá Que no me respeta Nombre El propio hijo De mi sangre No No Me respeta No Y eso ¿Por qué campeón? Y se mira mal Y yo le digo Ellos Que no son mis hijos Me respetan Más que tú Vamos Este es mi comentario Y se oye mal Pero es la realidad Sopa Así se debe de corregir Oye compita ¿Pero cómo lo corregías? ¿Así con unos chanclazos Intronazos ¿O nada más le dabas consejos O qué hacías? No Yo lo corregía De la forma en que Le decía ¿Sabes qué? Si tú Vas a hacerle algo A tu mamá No tienes que decirle Hacerle nada Ajá ¿Por qué? Porque Porque ella Te cría a ti solo Y si él tiene algún problema Sabes que tienes que respetarme A mí Y a tu mamá Y hacer las cosas bien Si quieres hacer algo en la vida Gracias a Dios salió bien Es todo mi compo Mira que bueno Ya está compita Muchas gracias por tu venido viejo ¡Ay papaya de Celaya! ¿Qué tal? Este Primetime Está ya te voy a ver Mis amigos de Capital Chevy Que están ubicados por acá Al sur de la ciudad de Austin En lo que es la 35 Sur Salida William Cannon Ve y pregunta Por mi compita Alex Flores El jefe O puedes marcarla Al 512-444-8888 ¿Qué crees? Cero pagos Hasta el 16 de septiembre ¿Cómo te gustaría No tener ningún pago En tu carro Troca o SUV? Pues ve con mis amigos De Capital Chevy Además 0% De interés Y por supuesto 16 mil dólares De descuento En las nuevas trocas Chevy Silverado ¡Córrele! Porque la verdad Hay muchas ofertas Muchos descuentos Muchos especiales Con mis amigos De Capital Chevy Ya sabes Están al sur de la ciudad Y yo te compro el consejo Te recomiendo A Capital Chevy Porque con Chevy Encuentras nuevos caminos Muchas gracias Por este Primetime A Capital Chevy Ya que te tengo por acá ¿Tú qué opinas? ¿Un padrastro o una madrastra Tiene derecho a corregir A los hijastros o hijastras? Yo digo que sí Y les deben de llamar la atención ¿Llamar la atención? Pero no darles así Por unas nalgadas No Golpearlos no Llamarles la atención Sí Pero golpearlos Yo creo que no No estoy de acuerdo en eso Ah, ok Ya está hermosa Ahí sería de que ya se pasaron No me cuelga Sí, pues sí Oye, por acá hay whatsappasos Oye, espérate Ajá 512-982-86-18 Fíjate lo que dice por acá Ajá Dice Juani Hernández Dice Si viven en la casa En la misma casa de su madrastra Claro que sí Pero hay que saber el concepto de educar Las correcciones están dentro de la educación Pero ojo Madrastras No se pasen Ustedes no los parieron Cuando iniciaron su relación Y sabían de la existencia de esas hijas Sabían a lo que le tiraban Juani García Jaime dice No, definitivamente no El que tiene la obligación de corregirlo Es el padre o la madre Los padrastros están para ayudar a su pareja Porque ellos mismos decidieron aceptar el paquete completo Pero de aquí a tomarse otras atribuciones Que no les corresponde Es muy diferente Sopa Sopas Audio Con eso Chulanga, buenos días Buenos días Si tú los mantienes Tú les das casa Tú les das hogar Tienes que corregirlos Ajá Sea su papá O sea su padrastro Ajá Entonces este Tú sabes que Están bajo tu responsabilidad Ajá Están bajo tu tutela Entonces tienes que poner las reglas De tu hogar En tu casa Ajá Y ya cuando van y visitan a sus Papás naturales Pues que allá les pongan otras reglas Ajá En la casa de cada quien de uno Deben ser las reglas que uno marca Ajá A veces las mamás están de acuerdo A veces papás está de acuerdo El padrastro A veces no Pero pues buscamos el bienestar De los De los cigastros Sí Así es Dale copita Muchas gracias Dice Fíjate que nos mandaron por acá también Este Unas barreras que un padrastro Una madrastra nunca debe cruzar Tratar de tomar el lugar del padre o la madre Jamás deben de hacer eso Ajá Dice asumir una postura de autoridad Eh Y involucrarse el padrastro en la O madrastra en las discusiones De De El papá o mamá Natural ¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea de que no se debe involucrar En las discusiones Que ellos tengan Como hijos Y Y Y papás Naturales Y madras Mamás naturales Pues No, no Oye dice Marsha Sim Dice Si mi hijo está en su casa Sí Más Aún si tiene hermanos más pequeños Las reglas son reglas Cuando niños venían a jugar con mi hijo Yo aplico las mismas reglas para todos Si a las mamás no les conviene Que no los traigan Sopas Oye Ahí venimos ahorita con la nota imposible Y más promociones de Neta Mientras tanto A mí me gusta Me gusta la Z Porque Es espectacular La Z Y más promociones de Neta